¡Muy buenas, DevExperto! En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un listado con un RecyclerView en Android. Si has venido siguiendo este curso, habrás visto que hemos ido progresando en la evolución de nuestra aplicación y estamos en un punto en el que necesitamos ya mostrar un listado de elementos en nuestra pantalla principal. Para ello existen varios componentes dentro del framework de Android, como pueden ser el ListView, el GridView, pero todos ellos están un poco en desuso gracias a una nueva librería que fue creada hace unos años por el equipo de Google y que se llama RecyclerView. El RecyclerView es un componente muy genérico y muy versátil que nos va a permitir adaptar la estructura de un listado de la forma que necesitemos y mostrar el tipo de elementos que requiramos en cada momento. Por tanto, a día de hoy, cuando pienses en un listado de elementos, independientemente de la organización que estos vayan a tener, piensa primero en el RecyclerView porque va a ser probablemente la mejor solución posible. En este primer vídeo sobre RecyclerView te voy a explicar cómo montarlo desde cero, qué librerías necesitas utilizar, cuáles son cada uno de los componentes principales que componen el RecyclerView para después empezar a cargar los primeros elementos en el mismo. Al ser un componente bastante flexible, también tiene un montón de pequeñas piezas que, aunque no es necesario entenderlas a fondo, sí que es importante saber qué existen y qué papel juegan dentro del proceso de generación de ese RecyclerView y de las vistas que contiene. Así que, si te parece, vamos a ir viéndolo paso a paso para que lo puedas entender a fondo. Vente y empezamos con ello. Lo primero que vas a necesitar es importar la dependencia de RecyclerView. Para ello, nos iríamos al build.gradle y añadiríamos aquí la dependencia. Podemos irnos a esta sección de Add Library Dependency que aparece cuando hacemos Alt-Enter porque las librerías de soporte aparecen aquí directamente. Así que buscaríamos la de RecyclerView. Aquí la tenemos. Y sincronizamos. Como ves, es AndroidX.recyclerView, 2.recyclerView y en el momento de grabar este vídeo tenemos la versión 1.1.0 disponible. Así que, con esto, ya tendríamos lo que necesitamos para empezar a trabajar con ello. El primer componente que tienes que conocer, obviamente, es el RecyclerView, que sería el componente principal. Es un ViewGroup y, por tanto, se va a preocupar de organizar todas las vistas internas de la forma que corresponda en función de los parámetros que le pasemos. Para utilizar un RecyclerView, nos vamos a ir al ActivityMain y vamos a cambiar la estructura que teníamos. Antes teníamos un único objeto Movie que vamos a eliminar de momento y vamos a añadir el RecyclerView aquí dentro. Este LinearLayout realmente puede ser un FrameLayout, que es el layout más sencillo. Te dejo por aquí un vídeo sobre los layouts, por si todavía no has aprendido sobre ellos, para que puedas echarle un vistazo. Lo vamos a convertir en un FrameLayout. Y, además, en el LayoutWid le vamos a poner un MatchParent para que no se ocupe todo el espacio disponible en la pantalla. Pero este componente, por sí solo, no es capaz de hacer nada. Necesita de otros subcomponentes que le vayan a ir ayudando a hacer determinadas tareas dentro del proceso de creación de esas vistas que van a formar parte del RecyclerView. El primer componente es el LayoutManager, que es el que va a identificar cómo se organizan las vistas dentro del RecyclerView. En este componente no voy a entrar mucho porque voy a hacer un vídeo la semana que viene hablando sobre ello. Pero aquí lo que vamos a hacer es utilizar el LinearLayoutManager, que lo que va a hacer es posicionar los elementos uno debajo de otro. Para ello, nos vamos aquí al RecyclerView, buscamos LayoutManager y le asignamos un valor. Desde aquí no funciona bien el autocompletado, así que para no confundirme me voy a ir al XML. Voy a abrir aquí la SplitView. Y donde tenemos el RecyclerView vamos a escribir LayoutManager. Y aquí ya sí que nos da las opciones de los LayoutManager que existen, que ya te he comentado que ya hablaremos de ellos. De momento vamos a elegir el LinearLayoutManager. Esto implica que los elementos se van a mostrar unos debajo de otros. Otra cosa que podemos definir aquí también a nivel de diseño, y esto solo se va a ver en el diseñador, pero es interesante para hacernos una idea de cómo van a quedar las cosas, es seleccionar cuál va a ser el ListItem, es decir, el elemento de la lista que se va a utilizar para crear el RecyclerView. Si seleccionamos aquí nos permite elegir un LayoutManager, yo voy a elegir ViewMovie, y con esto deberíamos ver ya cuál es el diseño del RecyclerView. No lo vemos porque si todavía no hemos compilado después de añadir la dependencia, no nos va a aparecer. Así que vamos a compilar el proyecto, vamos a comentar estas líneas porque ahora ya no tienen sentido. Si te fijas nos está dando un error, ya que hemos cambiado el Layout que estamos utilizando en la ActivityMain. Ahora ya sí que nos podemos ir a la ActivityMain, y vamos a modificar también el ViewMovie. Antes lo estábamos utilizando en una vista personalizada, pero para el resto del proyecto no lo vamos a usar. Esto solo era para explicar la parte sobre vistas personalizadas, que también te voy a dejar un vídeo por aquí por si le quieres echar un vistazo. Así que vamos a modificar este XML un poco para que se adapte a lo que necesitamos. Para ello vamos a sustituir este Merge por un LinearLayout, que era el que realmente nos daba la estructura que necesitábamos. Y otro punto importante para que nos funcione es que si te fijas, la vista esta se está extendida hacia abajo hasta el infinito. Lo que tenemos que hacer es un GraphContent para que nos mantenga correctamente el tamaño. Si ahora nos vamos a la MainActivity, ya veremos el listado de elementos. De momento esto no queda muy bonito, pero como ya hemos hablado, hablaremos de LinearManagers en el siguiente vídeo. Esto es lo que el diseñador nos está pintando gracias a esta Property de Tools, que hace que el diseñador se acerque lo más posible a la realidad, pero todavía nos falta configurar varias cosas para que esto se vea realmente así. Ya hemos entendido que tenemos el RecyclerView, que es el componente padre. Luego tenemos el LinearManager, que es el que define cómo las vistas hijas se van a presentar dentro del RecyclerView. Y por último, vamos a necesitar un adapter. ¿Y qué es el adapter? El adapter es uno de los puntos principales dentro del uso de los RecyclerViews, porque si pensamos en la ventaja principal que tiene el RecyclerView, es que nos va a permitir crear listas infinitas, pero que eso no suponga una penalización en rendimiento para los dispositivos. Los dispositivos al final tienen unos recursos limitados, y si cargáramos todas las vistas existentes para un listado muy largo dentro del RecyclerView, eso supondría una penalización muy grande en rendimiento. Tienen que crear un montón de objetos por detrás, cargar un montón de imágenes, y eso obviamente no tiene sentido a nivel de rendimiento. ¿Por qué se llama RecyclerView? Porque lo que hace es reciclar las vistas que utiliza para mostrar los elementos en la pantalla. Cuando un elemento sale de la pantalla, esa vista se puede reutilizar para los nuevos elementos que van a ir entrando por debajo. De tal forma que ese rendimiento es muchísimo mayor, porque solo necesitamos un número de elementos, que normalmente no es mucho mayor a todos los elementos que se pueden ver dentro de la pantalla en un momento determinado. El adapter lo va a utilizar el RecyclerView, por un lado para crear vistas nuevas cuando las necesite, y por otro para asignar a una vista el valor que corresponda. La parte de creación solo se va a llamar cuando se necesite una vista nueva, mientras que la de actualización de esas vistas se va a llamar cada vez que entre una nueva celda, independientemente de si se ha creado desde cero, o tenemos que actualizar los datos porque se está reciclando esa vista para mostrar un elemento nuevo. ¿Y cómo se configura ese adapter? Pues es lo que vamos a ver ahora. Si nos vamos a la MainActivity, ahora aquí en vez de recuperar la movie vamos a recuperar el RecyclerView. Para eso le vamos a dar un identificador, lo vamos a poner Recycler, y nos vamos a la MainActivity. Así que vamos a recuperar el Recycler, voy a dejar esto aquí debajo por si luego nos hace falta, val Recycler es igual a findViewById de tipo RecyclerView r.id.recycler A este Recycler le vamos a tener que asignar un adapter, Recycler.adapter, igual, y aquí nos vamos a crear nuestro propio adapter. Así que nos vamos a crear una nueva clase de Kotlin que la vamos a llamar MoviesAdapter, por ejemplo. ¿Cómo definimos el adapter? Para ello necesitamos extender de RecyclerView.adapter. RecyclerView.adapter. Este adapter, si te fijas, está esperando un tipo genérico que extienda de ViewHolder. ViewHolder es un nuevo elemento dentro del RecyclerView, que lo que nos permite es almacenar una vista dentro de él, y luego gestiona ciertas partes del RecyclerView, como en qué posición se está mostrando esa vista, si esa vista está reciclada o no, si se puede reutilizar, para que el RecyclerView pueda disponer de ellas cuando las necesite. Para ello nos tenemos que crear una nueva clase, que extienda de ViewHolder. Se puede crear en cualquier sitio que te interese. Yo normalmente lo suelo hacer aquí dentro. Además la llamo ViewHolder, que extiende de RecyclerView.ViewHolder. Esto recibe un único argumento, que es la vista que va a almacenar este ViewHolder. Así que se la vamos a pasar por constructor al ViewHolder, y el ViewHolder la va a recibir por el constructor. Esto no hace falta que sea una property, así que lo quitamos de momento. Con esto ya nos podemos crear el adapter, que va a utilizar como tipo genérico el ViewHolder que acabamos de crear. Además, al ser una clase y estar extendiendo, tenemos que llamar al constructor padre. Este constructor padre, si te fijas, es vacío, no requiere ningún parámetro. El adapter es una clase abstracta, lo que indica que es una clase que no se puede implementar, y además esa clase puede tener métodos que las clases que lo extienden necesiten implementar. Este es el caso de MoviesAdapter, que si nos fijamos nos va a obligar a implementar tres métodos. Y ahora veremos qué significa cada uno de estos métodos. El ViewHolder me lo voy a poner abajo del todo. Nuevamente da igual, pero yo me suelo organizar mejor así. Y vemos que tenemos tres funciones nuevas. El OnCreateViewHolder se va a llamar cuando el RecyclerView requiera de una nueva vista para mostrar algo en pantalla, porque no existan vistas que podamos reciclar. El ViewHolder se va a llamar siempre que necesitemos actualizar los datos de una vista, independientemente de si ésta se ha creado por primera vez o se está reciclando porque ha salido de pantalla y la podemos volver a usar. Y luego el GetItemCount nos indica el número de elementos que tiene la lista. Para ello vamos a suponer que nuestro MoviesAdapter recibe un listado de películas. Así que vamos a empezar por el más fácil, que es el GetItemCount. Lo único que tenemos que hacer es devolver el número de items de la lista. Movies.size Esto se puede escribir así o si conoces un poco más sobre Coldin sabrás que las funciones se pueden escribir cuando son tan cortas con un igual y de esta forma se vuelven más concretas. Si te fijas, el ID nos permite fácilmente cambiar entre un formato y el On. Así que si no te lo conoces de primeras puedes utilizar el ID para ir acostumbrándote a la nueva nomenclatura. Este Movies puede ser Private, por eso me está el Warning. Y ahora vamos a empezar a implementar el OnCreateViewHolder y el OnByViewHolder. Lo que vamos a hacer es que en el OnCreateViewHolder vamos a inflar la vista y en el OnByViewHolder le vamos a asignar la película que le corresponda a esa vista. En el OnCreateViewHolder lo que vamos a hacer es inflar la vista. Y para eso vamos a utilizar el LayoutInflator que te sonará si ya has visto el vídeo sobre vistas personalizadas porque lo usamos ahí para cargar la vista desde el XML. Aquí va a ser muy similar, así que vamos a verlo. Venimos aquí y eliminamos el ToDo y haríamos LayoutInflator.promContext. Aquí tenemos que recuperar un Context. El Context lo podemos recuperar si recuerdas de cualquier vista y en nuestro caso podemos utilizar, por ejemplo, el Parent. Aquí podríamos hacer FromParent.Context. Voy a añadir una línea nueva. .inflate. Aquí le decimos el Layout que queremos inflar. r.layout.viewMovie y requiere un par de argumentos más. El primero es el Parent. Esto le está diciendo qué vista va a utilizar para inflar este Layout. Esto sobre todo tiene que ver con los Layout Params de lo que ya hablamos en algún vídeo anterior. Y por otro lado le tenemos que decir si se engancha al Root o no. También lo vimos, pero esto lo que quiere decir es que automáticamente añade las vistas al Parent o no las añade y lo tendríamos que hacer nosotros manualmente. Como el RecyclerView se encarga de gestionar todas estas vistas por sí mismo, aquí le tenemos que pasar un false siempre. Esto nos lo vamos a guardar en una variable y si te fijas aquí finalmente lo que tenemos que devolver es un ViewFolder con esta vista. Así que haríamos Return ViewFolder y le pasamos la View. Es así de sencillo. Inflamos la vista y la devolvemos dentro de un ViewFolder. En el Online ViewFolder lo que tenemos que hacer es recuperar la película que queremos mostrar en esa posición y luego pasársela al ViewFolder para que actualice los datos correspondientes a esa vista. Así que aquí hacemos ValMovie es igual a Movies y recuperamos la Movie en la posición que nos estamos recibiendo por argumento. Y finalmente haríamos Folder. Aquí podríamos recuperar el ItemView y paso a paso ir recuperando las vistas y actualizando los valores, pero es mejor que de eso se encargue el ViewFolder para que lo tengamos encasturado en un único sitio. Así, si algo cambia lo único que tenemos que modificar es el ViewFolder y el resto de funciones se mantienen intactas. Así que hacemos Folder.bind vamos a crearnos un nuevo método llamado Bind y le pasamos la Movie. Vamos a crearnos esta función. Aquí la tendríamos y lo que tenemos que hacer es recuperar las vistas hijas de esta vista padre para luego poder modificarla. Así que me voy a ir a MovieView para copiar y pegar y las voy a añadir al Adaptive en particular al ViewFolder. Esto sería PrivateValve y esto también. Hay que decirle que esto es de tipo ImageView y que esto es de tipo TextView. Aquí me había confundido con esto y ya lo tenemos. Lo último que tenemos que hacer sería actualizar las vistas con la información de la película que nos llega en el Bind. Esto si te fijas es exactamente lo que estábamos haciendo aquí en el SetMovie. Así que me lo voy a llevar al Adapter y lo voy a poner aquí. Nos falta el Context que lo podemos sacar por ejemplo de el Cover. Cover.Context. Lo último que nos faltaría es irnos a la MainActivity y asignarle un listado de valores. Para ello nos vamos a ir aquí y le vamos a decir Movies Adapted y le vamos a pasar un listado de elementos. Podemos hacerlos de este estilo pero vamos a cambiar alguna pequeña cosa. Si recuerdas el vídeo anterior sobre Glide vimos que esta URL nos devuelve una imagen pero esa imagen va a ser aleatoria y por tanto nos va a dar una sensación un poco rara que cada vez que carguemos una imagen nos aparezca una diferente. Para ello este servicio nos permite añadir un parámetro que es Lock que lo que va a hacer es bloquear esa imagen que devuelve y devolvernos siempre la misma dado el mismo argumento que le estemos pasando por aquí. Es decir Lock igual a 1 siempre va a devolver la misma imagen Lock igual a 2 devolverá una distinta a la de 1 pero que siempre será igual para 2 y así con todas las imágenes que añada. Lo que vamos a hacer aquí es decirle que también esto que es Movie 1 y vamos a duplicar esta película vamos a añadir por ejemplo 9 y le cambiamos los valores lo mismo para el Lock y con esto ya deberíamos tenerlo todo vamos a ejecutarlo y vamos a ver si funciona y aquí lo vemos tenemos un listado de gatos con las imágenes diferentes gracias al Lock que hemos añadido así que vamos a resumir todo lo que hemos visto en este vídeo tenemos el RecyclerView que es la vista principal que va a orquestar toda esta comunicación entre los distintos componentes para finalmente mostrar los elementos en pantalla luego el Layout Manager que como hemos dicho lo vamos a dejar para un siguiente vídeo pero que es el que organiza las vistas dentro del RecyclerView después tenemos el Adapter que nos ayuda a crear nuevas vistas y a organizarlas y el ViewHolder que es el que va a contener esa vista y va a almacenar información sobre el estado actual de esa vista si se está utilizando en qué posición si se puede reutilizar porque es reciclable toda esa información la va a tener el ViewHolder y le va a ayudar al RecyclerView a decidir qué hacer en el siguiente paso estos no son los únicos elementos que tiene el RecyclerView tenemos también por ejemplo otro que es el Item Animator que nos va a ayudar a hacer animaciones cuando aparecen o desaparecen items dentro del RecyclerView pero este lo voy a dejar para un vídeo más avanzado que publicaré en uno de los vídeos de los jueves por si quieres seguir avanzando sobre el tema lo podrás ver ahí pero esto es todo para el vídeo de hoy si no quieres perderte ninguno de los vídeos para aprender Android desde cero con Coldin apúntate tanto en el primer comentario como en la descripción cuando esté disponible tendréis aquí el siguiente vídeo del curso y también tienes la playlist aquí debajo por si quieres seguir viendo los siguientes muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo del experto